Un saludo para todos y todas. Mi nombre es Gustavo Adolfo González Hernández y soy estudiante de la Maestría en Analítica de la Facultad de Minas. Y mi nombre es María Alejandra Román, estudiante de la Especialización en Economía de la Cultura de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Junto a mi compañera María Alejandra queremos ser representantes de posgrado ante el Consejo de Sede. Ya que hace más de un año la sede de Medellín no cuenta con estudiantes de posgrado que promuevan nuestros derechos. Nos interesan las causas sociales y nos interesa promover la equidad, el bienestar y la inclusión en toda la comunidad universitaria de posgrado. Nuestras propuestas están enfocadas en promover el cumplimiento de los derechos de los estudiantes, incluyendo la gestión y fomento socioeconómico. Promoviendo el acceso a todos los niveles de educación superior, incluyendo bienestar universitario. Creemos que es importante seguir promoviendo la alfabetización digital, tanto para los docentes como para los estudiantes, para posibilitar un acceso alternativo, pertinente y eficaz al contenido de las asignaturas. También nos interesa institucionalizar espacios y programas para los estudiantes de posgrado para una mejor adaptación al programa de estudios. Te invitamos a votar este 3 de marzo por la plancha número 1, integrada por Gustavo González y María Alejandra Román. Como representantes estudiantiles de posgrado ante el consejo de sede. Estudiantes de posgrado, recuerden confirmar que están inscritos en el censo electoral en el link que se encuentra en la parte de abajo.